Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a la clase de gramática el día de hoy. Bueno, espero que se encuentren bien y bueno, terminando ya la semana, vamos a empezar presentándole este texto. Quiero que lo miren y después lo lean y podamos trabajar qué palabras hacen falta para que el texto esté completo. Muy bien. Yo sé que cada uno de ustedes va a ir aportando para ver que el texto esté concluido. Muy bien. Vamos, después de esto, vamos a saber por qué hemos puesto primero este texto para poder ir a nuestro tema de hoy. Nuestro tema va a tratar sobre el texto y sus propiedades. ¿Qué es el texto? Es un acto comunicativo que se produce en una situación, ya sea tiempo, espacio con un emisor y receptor a la que se adecua según la estructura para utilizar una estructura adecuada. ¿Qué relacionan sus elementos? Dándoles coherencia y unidad. Puede estar constituido por un saludo o por otras palabras más que nos va a dar más información. ¿Cuáles son estas propiedades? Tenemos al tres. La cohesión, la coherencia, la adecuación. En la cohesión es la conexión entre los distintos elementos que constituyen el texto. En la coherencia es la selección y organización de la información, mientras que la adecuación es la situación comunicativa. Otras propiedades que podemos ver del texto es la corrección, es decir, la ortografía, el léxico y la gramática. Y también tenemos la variación estilística, que es la riqueza y precisión del léxico. Recursos expresivos, sintaxis elaborada. Cuando hablamos de recursos expresivos, estamos hablando de figuras literarias, que eso seguramente ustedes lo van a tratar o ya lo han tratado en literatura. Sigamos entonces. Vamos a ver el primero, la adecuación. Un texto es adecuado cuando, cuando consigue el propósito comunicativo, que se marca la persona que está hablando, ser el emisor. ¿Qué más? Cuando tiene en cuenta la situación comunicativa, cómo la energía es más. Hace tiempo, el tema que voy a tratar, de lo general a lo específico o de lo específico, a lo general. El canal que voy a utilizar puede ser oral o puede ser escrito, puede ser vía internet, teléfono. Va a depender mucho del canal que voy a utilizar. La idea que nos hacemos del receptor al que va dirigido. Tengo que imaginarme a quién está dirigido y adecuar mi texto para que me pueda entender. Todo ello hace que seleccionemos determinada información y el registro adecuado. El registro que voy a utilizar, o sea, la lengua que voy a utilizar, o sea, va a ser coloquial o pulgar que no debería. En todo caso, debería quedar en coloquial o utilizar un lenguaje estándar. Los registros son la muestra de la capacidad de la lengua para adaptarse a las necesidades de las personas que lo van a utilizar, y es decir, los hablantes. Construir un texto adecuado implica un buen conocimiento de la lengua en todos los aspectos, según sea la lengua que está utilizando. En este caso, nosotros somos españoles. Tenemos que tener un buen méxico. Tenemos que tener una similaquia, otra opción de oraciones, variantes dialectales. Si hay dialectos en ciertas zonas que conocemos nosotros, tenemos que utilizar y conocer al menos los básicos dialectos de cada zona. Los tratamientos, siempre con respeto. Tú, si es una persona conocida o estamos de la misma edad, y usted, si es una persona mayor a la que vamos a dirigir o no la conocemos. Las fórmulas de cortesía, siempre los saludos al encontrarse, despedida también. También, distinguir las necesidades expresivas de la lengua oral y de la escrita. Conocer la gradación que va de lo informal hasta lo informal. Según lo que voy a utilizar, según lo que voy a transmitir, va a ser informal o formal. Aceptar en la espontaneidad de lo coloquial, en la exigencia y cuidado del culto, y en el equilibrio del registro estándar. Presentación del texto. Forma de una forma adecuada, ¿no? Presentar de una forma adecuada. La siguiente que vamos a ver es la coherencia. En la coherencia, es la propiedad que da unidad al texto, seleccionando la información necesaria para su comprensión y organizándola de forma coherente. Todo texto tiene una estructura interna para ser coherente. Para ello, las personas que utilizan, es decir, los hablantes, utilizan tipologías. En este caso, la narración que va a utilizar y la exposición que va a hacer. A su vez, dan lugar a géneros textuales distintos, como tenemos un poema, si voy a escribir una carta, si voy a hacer una exposición, va a adecuarse según el tema o el propósito que voy a utilizar. Y ahí tenemos todos los textos que podemos encontrar y cada uno que va a contar con la coherencia. Tenemos al texto descriptivo, a un diálogo, a una exposición, a un texto instructivo, a un texto argumentativo y a un texto narrativo. Cada uno de ellos con sus características que, si podemos detenernos de cada uno de ellos, sería toda una clase, toda una lección. Entonces, solamente es para tomarlo en cuenta que cada uno de ellos hace parte y tiene un trato diferente que otro texto. Ahora, los tipos de texto. El texto expositivo describe, explica, analiza, ilustra. Dentro de estos textos encontramos a la monografía, a la tesis, al artículo informativo, al manual técnico, al texto científico. En el texto argumentativo, su propósito es argumentar, persuadir, expresar un punto de vista y debatir con alguien que está en contra. Las modalidades que encontramos es el alegato judicial, que lo utilizan mucho los abogados, mensajes publicitarios, los debates públicos. Dentro del texto expositivo argumentativo encontramos también su característico, su propósito es argumentar, persuadir, expresar un punto de vista y debatir. Sus modalidades en reseña, ensayo, editorial, columna de opinión. En el texto narrativo, bueno, contar una historia, relatar acontecimientos y describir lugares, personas, situaciones. Las modalidades de texto que tenemos son la poesía, la crónica, la novela, el cuento, el fábula, el mito, la anécdota, el chiste, el rumor, la noticia, el cuento popular. En el texto poético expresa emociones, sentimientos o sensaciones, crea imágenes verbales o juega con el lenguaje y las palabras. Dentro de esto tenemos al soneto, a la oda, al epigrama, a la décima, al romance. Todos estos son géneros textuales. Muy bien, para que el texto sea coherente, que debe tener un tema, debe estar planificado a lo que voy a decir, debe manifestarse a lo largo de su desarrollo, el tema no salirse de él. En los títulos de texto, artículo u obra, en los títulos de los capítulos o apartados, es decir, si voy a hacer un texto escrito, debe estar desde el principio, debe estar el tema. Dentro del título debe estar puesto el tema o hacer referencia al tema. Su estructura. La estructura de un texto es la organización de la información a través de la que se manifiesta el tema, es decir, el orden determinado a la que aparecen las ideas. Siempre y casi todos los textos tienen las mismas partes, que se dividen entre la introducción, el desarrollo y el final. Va a cambiar de nombres según el tipo de texto que voy a utilizar, pero sí consta esa estructura de tres partes. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? La información debe presentarse de forma progresiva y seguir un esquema previo para evitar los defectos característicos de la falta de orden. Debe ser ordenado, debe estar desde el momento que puedas observarlo, debe ser bien presentado. En un texto conversacional, el tema puede ser más impreciso y la estructura también. ¿Por qué? Porque es informal. De momento, yo me encuentro con alguien y de momento lo primero que surge es saludarnos, preguntar por alguien. O sea, no esté estructurado el texto que voy a utilizar. La coherencia. Las reglas de coherencia. Bueno, la regla, la primera regla, la regla de repetición. Los enunciados deben encadenarse siguiendo un tema o temas comunes que se van retomando a lo largo del texto. Regla de progresión. El texto debe desarrollarse con una aportación constante de nueva información. Regla de no contradicción. Los enunciados no deben contradecirse contenidos establecidos anteriormente. No puedo dar una información y más abajo contradecirla. Todos tienen que poner. Si desde el principio estoy hablando de algo que está en forma negativa, hasta el final va a ser en forma negativa. En forma positiva, hasta el final va a estar en forma positiva. La regla de relación. Los temas o hechos a los que se refiere el texto tengan relación con el mundo real o imaginario al que se plantea. No puede salir de ese marco. Y tres, tenemos la cohesión. Bueno, la cohesión asegura la relación de los elementos en el texto. Los mecanismos de cohesión fundamentalmente son uno, la referencia, que tenemos los ejemplos, y la conexión. La referencia. Es la relación entre un elemento o referente. Y otro que lo sustituye con lo que asegura el seguimiento del tema. Es decir, se ve mal que utilicemos las mismas palabras en todo el texto y se repite una y otra vez, una y otra vez. Para esto voy a utilizar las referencias para decir lo mismo, pero con otras palabras. A nivel gramatical, tenemos en la referencia, tenemos a la de Ipsis, que relaciona el texto con el contexto extralingüístico que está fuera de la lengua. La enáfora, que vincula un elemento a otro que ha aparecido anteriormente. Un antecedente o referente. La catáfora, donde la relación se da entre un elemento y otro que aparece después del texto. El Ipsis, se suprime el elemento. A nivel léxico, tenemos la simple repetición de la palabra. Referencias de tipo anafórico, es decir, entre el referente y el elemento léxico-semántico que lo sustituye. Utilizamos para estos anónimos, hiperónimos, hipónimos, antónimos. La conexión, otro de los casos que utilizamos en la cohesión es la conexión a través de los conectores que cohesionan enunciados y párrafos, ordenándolos significativamente. Entonces, no puedo utilizar cualquier conector. Tiene que ser un conector que va a dar la idea de continuidad en el texto. Y ahí tenemos ejemplos de cohesión textual. Todos los que están resaltados tienen una característica diferente que podemos utilizar. Muy bien, entonces, eso es el tema de hoy. Ahora nos vamos a hacer un ejercicio de escritura y vamos a ver nuestra siguiente clase con el otro curso. ¡Gracias!